Ya me quedan cuatro pesos sin gastarme del mensual Por aquí voy de regreso por este camino real pa' ver si olvido los besos de un amor de cumaral Mañana pido el arreglo y le digo al caporal que me di un día pa' llorarle mi dolor en el corral Lo que no largue en el tramo de Tameato Corusal Voy a matar estos dolores, tengo un sitio bisbemfore por la calle principal Y le digo a la señora que ponga en la grabadora un tema sentimental Que un despecho me persigue, que ponga a Lorgio Rodríguez y su canción magistral Hasta donde llovió hubo barro y a mí me sucede igual Andariego y peregrino voy a tomar el camino en mi potrán cuevozal Llorando por una ingrata y escuchándole las patas de mi potro en el barrial Lléveme en tiempo prudente donde me quiera la gente voy llegando menos mal Ya alcanzo a mirar el puente que está entrando le hace opal Música A Dios me le reverencio pidiéndole una señal Sigo el camino en silencio con esta herida mortal Quedo atrás de Villa Vicente y mi dolor sigue igual El dolor de esta condena se está poniendo crucial Debo olvidarla que pena con usted lo personal Adiós mi flor de cayena bonita pero letal Puerto Gaitán me despide y en Orocuén se decide si sigo la vía fubial A Rosalía y Primavera díganle que Juan Herrera va llorando en su raudal Pido posada en la vía, leche miel, Villa María entre llano y animal Lleno de melancolía le pongo punto final Luna que quitas el sueño salió por Puerto Carreño del bichada capital Y aunque digan que estoy loco las aguas del Orinoco, el río Meta y su caudal Voy a bongo sin prospera si Puerto Paez me consuela recibiendo mensual La olvidaré en Venezuela en Guarico Carrizal La olvidaré en Venezuela en Venezuela La olvidaré en Venezuela La olvidaré en Venezuela Gracias.